Tenemos nuestra entrevista de hoy al doctor Oscar Amargos, vicepresidente de Supervisión, Evaluación y Control de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación. Muy buenos días, doctor. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Mire, precisamente hay un tema candente y que es noticia principal en el Diario Libre desde el lunes pasado, trata de que piensan cambiar la calidad de... Aquí está, dice que es un tema... La norma 915. Cambiar la formación docentes de excelencia. ¿Cuál es el parecer? Bueno, vamos a ver, el Ministerio de Educación es el cliente principal de las universidades y a través del Ministerio de Educación Superior. La verdad es que creo que invito, debo invitar a las personas a que examinen la nueva normativa que se va a aprobar. Muy por el contrario, yo pienso que esa nueva normativa va a contribuir a elevar la calidad de la formación de los docentes. ¿En qué sentido? Pongamos un simple ejemplo. La normativa actual para la formación de los docentes a nivel secundario contempla 160 créditos. Crédito es la cantidad de horas que se usa en la enseñanza universitaria. Pues ese mismo docente tendrá que cursar un mínimo de 200 créditos para obtener su titulación. Y esos 200 créditos van a estar distribuidos en, digamos, en tres ámbitos fundamentales que conforman una estructura, la estructura de formación de un profesional de esta naturaleza. Por tanto, yo creo que la discusión que ha sido puesta en, es bueno que se debata porque creo que, muy por el contrario, esta nueva normativa va a contribuir a mejorar la calidad de los futuros docentes. Pero dice que se van a obviar detalles como, por ejemplo, la prueba de aptitud académica y la prueba de orientación y medición académica POMA. Y que se estarían formando licenciados en el área de educación, como se hacía anteriormente, que iban una vez a la semana a las universidades y no cumplían con los requisitos necesarios. Bueno, en primer lugar, ambas pruebas se mantienen. La POMA... No, se mantienen, pero ya a partir del viernes que tiene reunión el Consejo de Educación Superior. Es ahí donde se piensa tomar esa medida. Bueno, es una propuesta que ha sido consensuada por todos los actores que intervienen en el sistema de formación. Por eso yo creo no me compete a mí profundizar sobre el tema porque eso es una cuestión del Ministerio de Educación Superior. Lo que nosotros como Ministerio de Educación sí sabemos que la nueva propuesta va a contribuir a mejorar la calidad de la formación de los docentes. Pero ustedes revisaron esa propuesta completa. Absolutamente, de arriba abajo. Pero ¿por qué hasta algunos miembros del Consejo de Educación Superior la han cuestionado? Bueno, siempre en los temas educativos hay debates. Hay personas que no están de acuerdo, pero en ese consejo hay personas de mucha valía que han estado vinculadas al sistema educativo, no solamente pre-universitario, sino universitario. Y eso es un acuerdo entre todas las partes. Le dice que en vez de 160 horas, sube a 200 horas. No, créditos educativos. Los créditos educativos. Y lo que hay es una, yo diría que es un proceso a partir de estudios que hay, la OEI, que es un organismo internacional, patrocinó un estudio y demostró la necesidad de modificar esa normativa. Doctor, pero una pregunta. Las últimas pruebas que se han hecho con respecto a la formación docente en República Dominicana nos ponen muy mal. Y especialmente tanto la de docente como la de estudiante. En la prueba internacional de estudiante, la última prueba que se dio quedamos en el lugar 146 de 148 prácticamente. Entonces, en cuanto a la formación docente, de una cantidad de 16,239 postulantes, solamente en prueba de razonamiento quedaron 9,581. Eso quiere decir menos de la mitad de lo que postularon. Lo que le indica a uno la baja formación académica que están teniendo. Entonces, ¿en qué medida, si hacemos nosotros eso, vamos a echar hacia adelante el sistema educativo? Bueno, si yo le digo a usted que para formar un profesional usted necesita 150 créditos y yo le digo que voy a aumentar a 200 créditos en formación disciplinar, por ejemplo, en psicopedagogía. Entonces, usted me va a decir si va a haber o no mayor calidad en la formación. Mientras más usted estudia, mayor competencia tendrá. Además, todas las exigencias para la formación en la práctica de aula, porque se ha hablado de cómo es que se va a desarrollar el proceso de formación, creo que se va a potenciar la capacidad y la formación y las competencias de los docentes que van a salir. ¿En qué medida hemos avanzado nosotros en las pruebas PISA? Bueno, se va a hacer, el próximo año está previsto una nueva medición, pero sí ha habido avance, no en la medida en que el sistema educativo está deseando. Hay que reconocer que nuestro sistema educativo está, y de hecho lo que estamos haciendo ahora es reconociendo esa realidad para desarrollar todo un sistema de supervisión y de mejoramiento, no solamente de la creación del ambiente para el desarrollo pedagógico a nivel de los centros, y por eso nosotros estamos concentrados en que la política educativa sea focalizada en los niños, niñas y adolescentes, para que cuando terminen esa primera etapa de su vida, logren mayor aprendizaje. ¿En qué nos basamos? Mire, si un niño o una niña, cuando termina el primer ciclo de la educación primaria, no sabe leer y escribir correctamente, las probabilidades en el desempeño de esas pruebas que usted menciona, cuando están en los niveles secundarios, por ejemplo, serán menores. Si él sabe leer y escribir y tiene mayor capacidad de razonamiento lógico, que se aprende en los primeros niveles, eso va a garantizar que nuestro desempeño a nivel nacional e internacional serán superiores. Y todo el ministerio está concentrado en ese tema. Viceministro, me gustaría tocar un tema que me ha llamado poderosamente la atención y ver además qué está haciendo el Ministerio de Educación en torno a lo que el mismo ministro ha denunciado, ha denunciado de que en los últimos cinco años se han contratado 600 mil butacas y que solamente se ha recibido 80. Eso va a entender. ¿Qué se ha hecho? Si eso se pagó, si ese dinero se recuperó, qué van a hacer en torno a...? Yo creo que el ministro ha sido bastante claro en esos temas. Ha habido un flujo de compra que no ha sido el esperado y yo creo que se están tomando las medidas correspondientes para recuperar esos dineros que probablemente no se han logrado proveer las butacas que requieren las escuelas. Hay que decir que hay muchas escuelas que le faltan butacas y una manera de solucionar ese problema es que las propias escuelas, y eso hay que verlo y es importante que ustedes lo investiguen, han desarrollado todo un proceso de recuperación de las butacas utilizando los talleres locales y hemos enfrentado ese problema a partir de la incorporación de la comunidad y de los propios centros en ese proceso. A mí me gustaría hablar de cosa positiva de lo que está sucediendo en el Ministerio de Educación porque ya es un tema que han salido en el debate y se han tomado las medidas administrativas para recuperar los posibles desvíos de esos fondos y yo creo que a mí me gustaría... Y usted dice hablar de cosas positivas como por ejemplo... Por ejemplo, nosotros estamos concentrados en lograr una mejora del desempeño de los centros educativos. ¿Qué significa esto? La calidad de la educación se produce no en la sede central, no en la regional, no en el distrito, se produce en el centro, en la escuela. Y entonces a partir de encontrar la manera de cómo se gestiona el currículo, cómo se desarrolla el proceso educativo en la escuela, quienes intervienen, eso es lo que va a provocar la mejora de la calidad de la educación que usted hablaba hace un ratito. Entonces nosotros estamos concentrados en hacer que nuestros centros educativos tengan el mejor desempeño y eso implica establecer unas métricas, es decir, unos indicadores para ver cómo se va a ir desempeñando ese centro. El reto que tienen ustedes es grande porque la educación aquí es excluyente porque muchos ciudadanos, muchos padres, para que sus hijos puedan tener una educación de mayor calidad tienen necesariamente que sacrificar y poner sus muchachos en una escuela privada porque en las escuelas oficiales, o sea, en las escuelas públicas no le dan ese servicio de calidad, se pierden muchas clases. ¿Qué van a hacer ustedes para... Mire, usted ha tocado un tema nodal del sistema educativo y que tiene que ver con el combate a la desigualdad social. El ministro, el presidente de la República ha dicho, tenemos que atender con mucha entereza la educación inicial. ¿Qué significa esto? Que los niños, niñas que no tienen acceso al primer ciclo de la formación deben tener, y ahí es una política de real combate a la desigualdad social. ¿Sabe por qué? Porque probablemente los hijos o nietos de ustedes pueden ir a un colegio privado, pero los niños de la familia más pobre no tienen, entonces no tienen esa oportunidad. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos concentrados precisamente en que esos niños de las familias más vulnerables, más pobres, puedan tener el espacio y se van a construir, se están construyendo ya, más de 3 mil, 4 mil módulos en los lugares para admitir a los niños que actualmente no pueden asistir a esos niveles. Eso es una política realmente de real combate a la desigualdad social en República Dominicana. Y nosotros podemos prever que en el futuro, es más, mire, yo acabo de visitar una escuela en Monte Plata, que es gestionada por una congregación religiosa, pero es una escuela financiada por el Ministerio de Educación. Pues sepan ustedes que esa escuela tiene el gran problema de que toda la población del municipio de Monte Plata quiere mandar, y no es una escuela privada, es una escuela pública, a esa escuela. ¿Por qué? Porque esa escuela ofrece los estándares de educación, de aprendizaje, similar a cualquier colegio que tiene todas las condiciones. Y hay muchas y hay miles de escuelas públicas que están en esas mismas condiciones. Por tanto, nosotros decimos que todos los dineros que aportan los contribuyentes tienen que ser invertidos, y estamos en eso, invertidos para mejorar el acceso, la cobertura, la calidad de la formación en los centros públicos. En las escuelas privadas, la iniciación de los estudiantes es a partir de un año. Bueno. Porque hay guardería, empiezan a recibir su primera, pero en el caso de la educación pública es a los siete años. Creo que lo bajaron. No, 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 no. Ya lo bajaron, pero... No, 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 no. Mire, usted ha escuchado a INAIPE. INAIPE es el Instituto Nacional para la Atención a la Primera Infancia. Los niños que van a INAIPE, desde los 45 días de nacidos son recibidos, y ahí empieza el proceso. Profesor, pero usted menciona INAIPE, pero ¿dónde está INAIPE? ¿En cuánta parte está INAIPE? Bueno, está ya en gran parte del país. No, no, ¿cuántos centros de INAIPE hay? Bueno. No, los centros de INAIPE no albergan ni siquiera el 10% de la necesidad de los estudiantes del primer, como le dice Caminero, de los primeros niveles. No, no, déjeme aclararle una cosa. El INAIPE no es la educación inicial. Empieza ahí el proceso, pero la educación inicial es atendida por el Ministerio de Educación. Usted va a muchos, a miles de escuelas, donde se han creado esos espacios para el inicio del primer nivel de la educación dominicana, que es el nivel inicial, que empieza de los 3 a los 5 años. 3 a los 5 años. Usted calcula, de cada 100 niños, ¿cuánto están asistiendo al nivel inicial? Pues nosotros queremos decirle que cuando, dentro del próximo año escolar, la tasa de atención de esos niños va a aumentar en 15 o un 20%, precisamente por el esfuerzo que está haciendo. ¿Cómo usted me explica entonces que el Ministerio de Educación tenga que contratar colegios privados para albergar estudiantes y al mismo tiempo me dice que ese procedimiento de la educación inicial se está implementando en las escuelas públicas, cuando no tienen capacidad para hacerlo con los otros estudiantes? Es muy simple. Para construir una escuela, una escuela grande, se necesita tiempo. Nosotros vemos que desde que se empezó a aplicar el 4%, pues se generó un proceso grande de construcción de aulas, pero eso no ha resuelto el déficit de aulas. Entonces, la instrucción del presidente Abinader y del ministro es que ningún niño o niñas que necesite ser escolarizado debe quedarse fuera. El sector público todavía tiene falta de infraestructura para atender a toda la población. Y ese proceso implica entonces que si usted tiene disponibilidad en el sector privado, ¿por qué no? Y en el sector público no hay suficiente espacio, vamos a incorporar. ¿Cómo es posible que con un presupuesto de 230 mil millones de pesos en República Dominicana, el presupuesto más grande, no haya la suficiente cantidad de aulas necesarias para cumplir con la educación de la República Dominicana? Esa es una buena pregunta y nosotros, y el propio ministro se la ha hecho. Por eso nosotros estamos diciendo que el próximo año escolar, en el próximo año escolar del año 2023, va a haber probablemente algún déficit de aulas. Pero, ¿por qué? Porque la construcción es lenta. Entonces, no es como una escuela necesita unas características que cualquier edificio no lo puede ofrecer. Entonces, resolver ese tema, hay que preguntarse desde cuándo se empezó a invertir el 4%? De 2013. De 2013 hacia acá. Entonces, usted calcula la cantidad de aulas que se han construido, si son suficientes para atender el crecimiento de la población. No han sido suficientes y por eso nosotros estamos construyendo y se va a seguir construyendo para buscar el equilibrio entre la inversión que se requiere para crear la infraestructura escolar y, obviamente, mejorar los sistemas pedagógicos. ¿Cuáles las aulas se han construido en los últimos dos años? No tengo el dato, pero la verdad es que, bueno, el presidente acaba de inaugurar y se están inaugurando. Porque la información que se tenía era que había 728 escuelas que estaban a punto de concluir y no se habían terminado. Ese fue el problema que encontraron ustedes cuando llegaron a educación. Sí, pero ¿cuál es la razón? Entonces, yo le pregunto, ¿cuántas se han hecho? Se están haciendo y de esas escuelas que se encontraron en esa situación se está resolviendo. Porque hay que entender que si, por ejemplo, un ingeniero que obtuvo esa licitación, esa contrata y de repente no terminó la escuela, ¿cómo resolver ese impas legal para terminar ese centro? Entonces, eso se está enfrentando. ¿Y en dos años y pico no se pudo resolver un problema de carácter jurídico burocrático? Entonces, hay nudos que no se resuelven en dos años, hay nudos que no se resuelven en dos años. Lo que sí nosotros estamos garantizando de que los nuevos centros que se empiezan y se están empezando a construir, pues se le va a dar la garantía de que se van a terminar. Y esos centros que están en esas condiciones se le está buscando la solución. Cuando llegó el gobierno al poder, y sobre todo ahora con Hernández, el ministro, anunció de que cientos de ingenieros recibieron el 20% para construir escuelas que no las construyeron. que recibieron dinero para construir escuelas donde no había ni siquiera establecida un área de ubicación. Esas personas ya fueron ubicadas, han sido sometidas a la justicia para recuperar ese dinero. Cada centro tiene su expediente y es el ministro ha dicho que los responsables de la terminación de esos centros están siendo sometidos a los procedimientos legales para recuperar esos centros. Bueno, muchísimas gracias. Doctor, gracias por conversar con nosotros. Como no. Muy amable. Mucho gusto. Gracias.